El día de hoy estamos aquí, mexicanos y mexicanas, judíos, judías y también aquellos que no lo son. Estamos aquí en repudio y en condena absoluta del asesinato cruel y a sangre fría de más de 900 israelíes durante las vísperas de Simhatora. Estamos aquí para condenar y expresar nuestra indignación por los más de 900 mujeres, hombres, ancianos, niños, niñas, bebés, asesinados en sus camas mientras dormían o mientras bailaban por miembros del grupo terrorista, extremista, jamás. Esta no es una marcha de apoyo a algún gobierno o algún partido político. Esto no tiene que ver con esta o aquella política del Estado de Israel. Muchos hemos sido críticos y seguiremos siendo. Esta es una marcha por la humanidad, por el hecho de que hemos vivido como pueblo judío el día más sangriento de nuestra historia desde el holocausto. Y el que no me escuchó lo voy a volver a decir. El día más sangriento de nuestra historia desde el holocausto. Estamos aquí para que se escuche fuerte y claro que la guerra no es con el pueblo palestino, es con jamás. Jamás no representa al pueblo palestino. Lo oprime, lo tortura, mata sangre fría. Ahora, estamos aquí para dejar claro que el pueblo judío tiene el derecho a la autodeterminación y a la vida. No más que ningún otro pueblo del mundo, pero tampoco menos. Estamos aquí para decir fuerte y claro que cuando nosotros decimos nunca más, lo decimos en serio. Am Israel Jai. Am Israel Jai. A continuación, invito a la señora Esther Shabot, que va a leer un texto que nos preparó para esta ocasión. Les pido la reciba. Perdón, ¿puedes dar tu nombre? ¿Puedes dar tu nombre? Félix Castillo. Félix Castillo. Gracias.